Si desean concretar un acercamiento de buena voluntad, no es necesario estarse dirigiendo cartas públicas entre grupos de oposición, considera el exdiputado Eliseo Núñez. Primero, yo creo que hay que detener el estar mandando cartas. Ahí está el teléfono, está el correo electrónico, está el contacto personal. El mandar cartas es para hacer quedar mal al otro. Entonces yo creo que hay que parar eso en la oposición. No podemos seguirnos mandando mensajes por la vía pública. Si queremos realmente un arreglo, los mensajes tienen que ser por la vía correcta, empezando por ahí. Lo segundo, yo creo que este ya es el momento en que se tienen que empezar a buscar puntos en común ya urgentemente. Yo calculo que la convocatoria a las elecciones va a estar en las primeras semanas de mayo, cuando va a tardar la segunda semana de mayo. Y a partir de ahí, todos los tiempos están sujetos al calendario electoral y se te van a golpear enfrente. Entonces necesitas tener un arreglo en los siguientes días. Explica que el tiempo se acaba y son necesarias acciones concretas que lleven a la unificación de las fuerzas opositoras. Yo creo que hay posibilidades de hacer la mejor unidad posible. Que alcancemos todos y que estemos todos los que querramos que estemos, creo que eso no va a poder ser, pero va a ser lo mejor que podamos hacer. Y tenemos que apostar a esta vía para salir de Ortega. El apostar a otra vía para salir de Ortega es simple y llanamente volver a apostar a otro en 1979. Y todos los que se oponen al sandinismo, a la ultranza antigua, el no salir de Ortega por la vía electoral significa volver a poner la fuerza por encima de la razón, como se puso en el 79. La fuerza por encima de la razón. Combatimos fuerza con fuerza. Combatimos violencia con violencia en el 79. Y hoy nosotros tenemos que cambiar ese ciclo. Y si no cambiamos ese ciclo, los dueños y los que tienen el monopolio de la fuerza, cuando llegan al poder, se convierten en otra dictadura. Y eso no podemos permitirlo. Ya vimos lo que pasó en el 79, que nos ganamos unos dictadores de capirote y que terminamos con Ortega 40 años después, todavía de dictador. Marcos Medina, Noticias 12.